Doña María de los Ángeles Martínez es una señora de escasos recursos del municipio de Tocuacolón, quien ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3 y al no contar con los fondos económicos para realizarse la cirugía y remover el cáncer, solicita a través de QVOTV a toda la población hondureña a que puedan ayudarla económicamente para someterse a una intervención quirúrgica. Yo estoy solicitando la cooperación del pueblo hondureño de Tocuacolón y demás, Ceiba, todos los lugares que me estén viendo, Tegucigalpa e incluso la primera dama de la nación. Estoy solicitando su cooperación para poder movilizarme a una cirugía que me van a hacer en Ceiba. A mí me dieron una dióxia, la dióxia me salió mala en manchas cancerosas en tercer grado en la mama izquierda. Fui con referencia de la doctora Lourvin Andrades, fui a Ceiba y el doctor me estuvo revisando y él me dijo que sí podía hacer la cirugía y tal vez no cortaría mucho sino que las puntas y me dijo el costo de la operación le cuesta 40 mil empiras. Ahí va incluido creo las terapias y... pero yo soy una persona pobre, no tengo los fondos necesarios como para trasladarme y decir voy a hacerme la cirugía porque no los tengo. Con lo poco que tengo, con eso me voy a movilizar a San Pedro Sula y pidiéndole al Señor que Dios tenga misericordia y pidiéndole la gente de buen corazón que me ayuden para poder recaudar estos fondos y poderme dar esta cirugía. Doña María, son 40 mil empiras que necesita. Usted ya ha invertido más de 10 mil empiras en una primera cirugía que se le ha intervenido. En la primera etapa he gastado como 10 mil empiras de ultrasonidos, de mamografías, radio X, del corazón, este... todos los papeles que me han pedido para poderme dar esta cirugía para ver si estaba acta o no. No tengo azúcar en la sangre, eso no tengo, pero sí padezco de la presión y de asma. Y por eso es que ellos tenían control de atenderme y sí, yo agradezco al hospital que sí se me atendió bien en el momento que me manejé la cirugía. La presión me la controlaron, quería por los nervios que tenía. No tengo fondos como moverme ni decir voy a pagar esta cirugía. Aunque hayan otros medios, otros doctores que me puedan ayudar yo sé que siempre van a necesitar algo y no lo tengo. Doña María, es importantísimo que se le intervenga quirúrgicamente, de lo contrario sigue esperando más, pone en peligro su vida. El doctor que me revisó en CEIBA me dijo que era preferible intervenirme luego, porque esto es una cosa que avanza y que ahorita estaba a tiempo y si yo podría conseguir ese dinero, pues él inmediatamente me pondría en sus manos. Pero ahorita no tengo los fondos. Quiero ir a San Pedro Sura para ver otra oportunidad que me puedan dar. y también yo sé que es de gastos también. Yo le pido a Dios que si me van a intervenir que sea luego, que no perder mucho tiempo, porque también tengo niños acá. A su cuidado. A mi cuidado y que necesitan también. No quiero dejarlo solo, doña María. Pues no. Todavía no. Usted se aferra a la vida, doña María. Estoy aferrando a una oportunidad que Dios me dé. Porque son cosas que pasan en la gente pobre. Cuando uno tiene necesidad, no tiene fondos. Tampoco tiene un apoyo económico, doña María. Pues soy pobre, no tengo apoyo económico. Y mis hijos son pobres también. Ellos no pueden. Pueden ayudarme en otra forma, me dan cuidado, pero... Ni en la alimentación, porque... A veces hay y a veces no hay. Y hay que conformarse. ¿Usted le pide a toda la población hondureña que puedan, por favor, colaborar con algo? Estoy cumpliendo de todo corazón a todo el pueblo hondureño. Que puedan cooperar y ayudarme. A recaudar estos fondos que yo necesito para poder hacerme esta cirugía. Yo sé que Dios está conmigo y que no me va a dejar de la mano. Y que Dios va a responder. Y va a tocar corazones para que puedan ayudarme. Para ayudar a doña María de los Ángeles Martínez, puede comunicarse al 97 87 41 61, donde le atenderá su hija Mayra Yaqueline Sánchez. Desde el departamento de Colón, para Cubo TV, reportó Azahe Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!